La información económica y de tecnología que circula por esos días reafirma lo evidente. Asistimos a un cambio inocultable dentro del sistema mundo capitalista, soportado y potenciado por los profundos cambios tecnológicos suscitados en medio de la Tercera y Cuarta Revolución Industrial. En solo una década, las redes sociales pasaron de simples plataformas de interacción a gigantes tecnológicos capaces de silenciar usuarios, incluso el presidente de Estados Unidos, y a concentrar una parte significativa del valor de Wall Street, uno de los centros de la economía global. Su alcance es tal que Alphabet, Google y YouTube, Facebook, WhatsApp e Instagram, Twitter, Snapchat y LinkedIn concentran 13 de cada 100 dólares del valor total de la bolsa de Nueva York, donde cotizan las empresas más grandes del mundo. La noticia, conocida durante la primera semana de febrero, no puede pasar desapercibida y refleja la nueva realidad social, económica, política y humana en la que ingresó la sociedad global. La bolsa neoyorquina tiene una capitalización de mercado de 20 billones de dólares, de los cuales poco más de 2.5 billones pertenecen a esas empresas de plataformas digitales o redes sociales, según datos oficiales. Para dimensionar el poder económico de las redes sociales y buscadores de contenido, su valor es de poco más del doble respecto de la economía mexicana, cuyo producto interno bruto equivale a aproximadamente 1.2 billones de dólares. Según el Banco Mundial, el PIB de los países que componen el G20 asciende a 70 billones de dólares, lo que significa que la capitalización de dichas compañías equivale a 3.5% del tamaño de las economías más grandes del mundo, superando a industrias clave como la de armamento. Pues, de acuerdo con la firma de estadísticas estatista, las 15 naciones más fuertes en este rubro, encabezadas por Estados Unidos, China, India, Rusia y Arabia Saudita durante el 2019, gastaron en cuestiones militares 1.3 billones de dólares. Una realidad ante la cual no es posible no reconocer que el poderío de estas empresas, todas ellas con sede en Estados Unidos, proviene de la extracción indiscriminada de datos personales de sus usuarios, que son puestos a disposición de otras compañías, así como de gobiernos y otras entidades que dirigen la oferta de sus productos, servicios o discursos a un público concreto, despliegan mecanismos de control social, controlan y moldean la opinión pública e incluso deciden hasta dónde va la libertad de expresión, la que manipulan y restringen según sus intereses. El alcance social y económico de estas plataformas tecnológicas, según el estudio de Data Reportal, Hootsuite y We Are Social, cerraron 2020 con un total de 3.960 millones de usuarios, es decir, la mitad de la población mundial. Dicha cifra es 10% superior respecto del año previo. Un alcance y un potencial acrecentado en un 10% favorecidos por la pandemia. El crecimiento que registran se da justo en un contexto en el que existe una discusión entre políticos, usuarios y especialistas sobre regular o no las redes sociales, discusión que en enero pasado subió de tono cuando Twitter suspendió la cuenta del entonces presidente de Estados Unidos por difundir información falsa. Para la Comisión Europea es necesario regular más la esfera digital y asegurar que las plataformas se responsabilicen del contenido. Un mes antes, Bruselas, sede de la Unión Europea, impuso reglas más estrictas a empresas como Google, Facebook y Amazon, enfocadas a que retiren de sus plataformas contenidos ilegales en un plazo de una hora cuando un gobierno lo pida. En el mercado de Nueva York, la empresa de mayor capitalización bursátil es Alphabet, casa matriz de Google y YouTube con 1.6 billones de dólares, seguida de Facebook, dueña de WhatsApp e Instagram con 759 mil millones. Lejos están Snapchat con 88 mil millones y Twitter con 44 mil millones de dólares. Estamos ante un poderío tal que algunos analistas se atreven a proyectar que las contradicciones a que asiste el establecimiento estadounidense, con claras expresiones por el control del gobierno y del Estado, serán definidas en última instancia por la inteligencia artificial que controla precisamente el Big Tech y su Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, con amplia presencia y poder en todo lo que despliega. Y puede proyectar en su disputa por el control global el Consejo de Innovación de Defensa de los Estados Unidos. Ante semejante poder de estas redes, ¿tiene sentido sí o no la necesaria declaración como bienes de la humanidad de estas multinacionales por parte de la comunidad global? ¿O será suficiente con regularlas? Déjenos sus comentarios y haga parte de nuestro refuerzo contra la desinformación. Gracias por ver el video.